bien entonces seguimos por acá amigos ya que pues gracias a dios ya quedó una pasada por acá lo que es en la casita que ya tiene sus mesitos no más meses porque todavía no tiene un año como siete meses ocho meses tiene la casita pues ahí está entonces hasta el otro también miren qué elegante sinceramente está bien calidad entonces ahí quedó sí entonces ahorita si se ven ustedes que están algo como ralados y todo entonces es porque se está secando entonces no podemos pasarle ahorita porque arrancamos lo que ya está pintado entonces ahí está todo el grupo así es también tenemos mojito y bonito eso aquí está mayorita también nos andan bien bueno a la vez nos están ayudando va porque están poniendo papel entonces mariela dijo yo voy a poner papel está bien perfecto aquí dice el futuro es lo que hacemos así que ahí está entonces ahorita vamos a empezar lo que es el frente de allá nomás que a dice y vamos a dejar a grabar ahorita tenga dice entonces vamos a seguir nosotros entonces voy a poner estos periódicos de afuera para que donde van a pintar este espacio que se acabe yo voy a empezar desde allá destino sí pues ahí le están poniendo para que no me manches a ver qué van a hacer otra vez ahí está ahí está ahí está ahí ahí está ahí está ahí ahí lo tienes ahí están bién sí 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 se mancha no se mancha aquí se ponen afuera dentro ven el socket con el A la tienda están jugando. Es un color algo así. Es un color claro. Voy a más o menos tener esa idea de cómo se hace valiente. Sí. Voy a prender porque ya necesito. También el suyo. Ya casi va a estar el suyo. Primeramente ya va avanzando bastante. La primera pasada. Sí, es cierto. Ya hay que se seque un poco pasa la segunda. Sí. Allá falta la segunda. Solo una. Espera ya para que se seque. No, está bien. Ya se ha pintado. Sí, la verdad sí. Sí, porque el blanco no... La gente dice que se quede así, pero el detalle es que luego se le pone percurío. Se pone como amarillo. Se cae tizna de caña. Sí. Si se queda pegado y le cae agua, pues ya se pone. Se pone en eso. Sí, es cierto. Ya se pone, dijo. Ya se pone. Ya se pone. Vamos a prender eso. A ver, vamos echando. Vamos a probar un poco. Esa es la puerta andrada. A ver. A ver, están ellos. Vamos a llenar. Dale, dale vuelta al rojo ahí. No, no, no. Ahí va a estar nueve. Por primera vez. No, no, no va. Tienes que jugártelo. No, eh. Usted cante por primera vez. Por eso sí es por primera vez. Dale, pues. Desde allá, desde arriba parejito, para abajo. A ver, sí. No, 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 no. Sí, fue porque ya las chicas también ya... Ya las chicas también ya... Le pegan el puente. Así va. Sí. Ya Toñita tiene que prepararse para pintar también el de ella. También va a qué calidad pintar, va. Sí. Entonces ya ahí abajo ya con brochas se hace porque uno se pasa. Sí, sí. Sí, uno se pasa. ¿Eh? Y digo yo, tener puñitos sí pagar, pero... ¿Vale muy caro por metro? Por metro, va. Por metro te cogan como que fueras de pello. Ah, sí. Déjale más caro, mejor. Bueno, lo mismo. Pintalo uno de menos, así ve. Pero ya bien va ahí, ¿no es? Sí, ¿verdad? Ahí hay que... Ahí va bien. Cuidado, vas a manchar ahí. Entonces así es como... Sí, está bien bonito. Falta para allá. Ya están los chicos también. Vamos a ir allá. Ya van avanzando también. Sí. Aquí van a empezar a reflejar más cuando va a iluminar el sol. Va a iluminar. Ajá. Yo creo que aquí pega sol. Sí, está bien bonito. Otra vez se zafó Mateo. No sé. Ah, sí. Ay, Dios, Dios. Más pinturas. Sí, hoy también necesitamos pinturas. Voy a traer con los chavos. Con los chavos del 8. Ah, no, de la cubeta voy a traer. Eso, 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 eso. Uy, uy, uy. Cuidado. Quizá. ¿Será que ya tanteamos terminar ahora? Para hoy mismo, ¿no? Ajá. ¿Qué decís vos? ¿Qué? Sí, verdad, no. No. No va. Vamos a traer. Ah. Dos, digo yo, ¿o no? Dos, tres días echándole puntos. Punta. Por ahí, ¿verdad? ¿Eso puede tirar adentro? Sí, ¿no te digo bien? De ese mismo color también. Otro color. Otro color. Entonces, va a tener trabajo. Pero de adentro sí es de agua, ¿verdad? ¿Adentro sí? Sí se ocupa el de agua. Cambio, afuera se ocupa el de aceite porque cuando llueve lo lava. Sí. Pone todo descolorido. Sí, por eso que yo estaba pintando ahí, hemos ido a lavar las manos con agua y cuesta. Sí, con... Salve, pero con gasolina o tira. Ajá. Ya pues sí está bien. Vale, iba dándole, ¿está bien? También. Aquí sí ya pega mucho. Aquí sí ya pega. A la ventaja de adentro es que no pega mucho. Sí, sí. Sí, aquí va a tener más bonito. ¿Sabes cómo huele la pintura? Sí. Va a tener que estar bien loco. Bien loco, ¿no? En esa pared está más pegada la pintura que hay por eso. Ah, sí. Como está encima. Esto es la pintura que tiene la pintura. No la robó bien. También como no tiene nada la pintura. Sí, es cierto. Pero por eso, bien. Pero ahí va. Avanzando también. Y aquí lo vas a pintar, ¿eh? Las franjitas. Sí, están acá las franjas. Las franjas blancas blancas. ¿Blanca va? Sí. Sí, pues, eso es la labia aquí. Sí, pues. Entonces está bien. Después de tanto tiempo esperar la casa hasta ahora, casi va a estar aún. Sí. Ahí te la estamos pintando ya. Con esfuerzo. Sí, es cierto. Con la ayuda de Dios, pues, todo se logra. Toque solito, si hay un poco. Ya va avanzando, ¿verdad? Pero ya está de lado. Ah, ya, ya. No, pues, sí refleja bien bonita ya. No, pues, ahí un saludo para todas las personas que nos ven también. Un saludo. Y un enorme abrazo. Ya están también los chicos. Ahí también le va a dejar franja blanca, ¿verdad? Sí. Ahí también queda su franja. Sí. Sí, pues, sí está bien. La franja sí está con brocha. Con brocha, ¿verdad? Sí, porque con ropa no se puede. No. Sí está bien. Ahí también faltó, ¿verdad? Sí, exactamente. Ese cuadrito. El cuadrito. También la pared de atrás, ¿verdad? Sí, la pared está bien grande. Sí, pues. Sí, pues. Está alto también. ¿Cuál? ¿Atrás? Sí, atrás está bien alto. Sí, está alto. Bien alto está. Ah, bien, está bien alto. No, pues, sí está bien. Ahí vamos. Así que después de eso, terminan todo lo que es el pared rosado. Este, empiezan lo que es abajo. Sí. Le damos abajo. El mismo color. El mismo, ¿verdad? Ajá. Oye, entonces ahí sí voy a ayudar porque en esa pared grande me da miedo. Siento que no lo voy a dejar bien. Abajo, sí. Ya es con brocha. Ya es con brocha. Ya es más o menos. Es horroroso como cuesta. Sí, cuesta un poco. Abajo, sí. Voy a ayudar ahí porque todo es con brocha. Muy bien. No, pues, sí está bien bonito. Todavía les falta. No sé, está bien. Bueno, amigos, creo que vamos a dejar este video por acá. Espero que les haya gustado y bendiciones para todos. Adiós, chicos. Nos vemos. Esperen cuando ya queda listo. Así es.